Más informaciones que le compartimos a continuación a través de un acuerdo ministerial 007-2023. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa sobre un sistema que permitirá la emisión y venta de papel sellado en línea. En el acuerdo, Hacienda señala que la Dirección General de Ingresos, DGI, está autorizando para proceder con la emisión y venta también de un papel sellado en línea en un marco de legalidad y transparencia, además de seguridad jurídica. Asimismo, aclaró que la venta del papel sellado continuará realizándose de forma tradicional a nivel nacional. La compra en línea será una opción adicional que podrían escoger los usuarios de acuerdo a su preferencia. Cabe mencionar que el papel sellado emitido de forma electrónica debe incorporar un código PDF, el cual podría consultarse desde la página web institucional de la DGI pudiéndose emitir a color o en blanco y negro.